Amigos, bienvenidos a Usen Español. Mucha atención, el Seguro Social de los Estados Unidos alerta el día de hoy a todos los beneficiarios en este país que las siguientes personas que vamos a mencionar a continuación no estarán recibiendo su cheque del Seguro Social correspondiente al mes de junio. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que afecta a millones de personas beneficiarias del Seguro Social de los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento importante anuncio el día de hoy del Seguro Social de los Estados Unidos para alertar a millones de personas en este país beneficiarias de este programa que están acostumbrados a recibir sus pagos todos los meses por parte del gobierno federal que lamentablemente durante el mes de junio no van a recibir sus cheques. Noticia importante y por supuesto trata de que la gente pueda prevenir el hecho de no recibir un cheque por parte del Seguro Social de los Estados Unidos para este mes de junio. Lo crean o no amigos, el mes de junio ya ha llegado y por supuesto es probable que el mes traiga climas cálidos con el verano, pero también amigos es muy probable que para millones de personas no traiga un pago del Seguro Social de los Estados Unidos para su buzón de correspondencia en este mes de junio. Por supuesto, el gobierno federal ha querido anunciarle el día de hoy a todo el pueblo americano y que no les vaya a tomar por sorpresa a millones de personas que se encuentran en este grupo que vamos a mencionar a continuación para que ellos puedan saber con anterioridad que lamentablemente no estarán recibiendo el cheque por parte del Seguro Social de los Estados Unidos y por supuesto es un cheque que están acostumbrados a recibir todos los meses. Un cheque que ya saben exactamente el día en el que está acostumbrado a llegar. Lamentablemente para este mes de junio millones de personas se van a ver afectadas por este cambio que por supuesto traerá un cheque menos a los beneficiarios del Seguro Social de los Estados Unidos. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Pero antes de informar y dar todos los detalles de quiénes serán las personas que no van a estar recibiendo este pago, también me parece muy importante decirle a la gente que la semana pasada la Liga de Ciudadanos Mayores para las personas que no conozcan qué significa esta organización es simplemente una organización o entidad que se encarga de pelear por los derechos de los adultos mayores en los Estados Unidos y de monitorear todo lo que tiene que ver con el servicio y por supuesto con el programa en general del Seguro Social de este país. Pues esa organización ha publicado nuevas estimaciones que muestran el ajuste por el costo de vida del Seguro Social, mejor conocido como el COLA que probablemente será inferior al 3% para el año 2025. Este aumento sería más bajo desde la pandemia del coronavirus y por supuesto por debajo de la actual tasa de inflación anual del 3.5%. Recuerden, todos los años los beneficiarios del Seguro Social reciben el aumento del ajuste por la inflación pues la Liga de Ciudadanos Mayores ha dicho el día de hoy muy probablemente será inferior al 3% pero como todos saben tenemos que esperar oficialmente al próximo mes de octubre cuando la administración de Joe Biden el gobierno federal de este país y el Seguro Social anunciará cuáles serán los datos oficiales y cuál será por supuesto la inflación y por supuesto cuánto será el incremento que recibirán en sus cheques todos los beneficiarios del Seguro Social. Sin embargo, vale la pena señalar que el inminente aumento del COLA aún no está establecido como dijimos anteriormente se va a anunciar el próximo mes de octubre y se basa en la tasa de inflación promedio entre el mes de julio y el mes de septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por cierto, algo que me parece totalmente injusto yo no entiendo cómo el gobierno federal de los Estados Unidos para determinar el ajuste por la inflación que se le hace a los beneficiarios del Seguro Social solamente se toma en cuenta la inflación de los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Qué pasa con el resto de meses durante el año donde también se ha reflejado una alta inflación en el país y que por supuesto pudiera significar que el aumento fuera mucho mayor? Yo creo que la forma de calcular el aumento por la inflación mejor conocido como COLA para los beneficiarios del Seguro Social tiene que ser cambiada rápidamente y que estas personas puedan sufrir o tener, mejor dicho un aumento mucho más justo debido a la inflación. Pero volvemos al tema de este anuncio el mes pasado recordemos los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario mejor conocido como el SSI recibieron un pago adicional el mes de mayo es uno de los tres meses de pago doble del SSI en el 2024 y los cheques se enviaron el día primero y el día 31 de mayo ¿por qué se hizo de esta manera? porque recuerden que el día primero de junio cayó fin de semana es una regla del Seguro Social de los Estados Unidos que cuando un pago se realiza o mejor dicho cae fin de semana no se puede enviar en ese día por eso el Seguro Social decidió enviarlo el día 31 de mayo pero este cheque correspondía al mes de junio la única razón por la que se realizó el segundo pago el día 31 de mayo fue por las reglas de programación del Seguro Social los pagos del SSI siempre salen el primer día de cada mes a menos que ese día caiga fin de semana o día feriado en ese caso los pagos se envían el día anterior y debido a que el primero de junio cayó un sábado pues el día anterior amigos fue el día viernes 31 de mayo fue el día en que se realizó el pago de junio pero las personas realmente recibieron este pago en el mes de mayo pues el día de hoy amigos al parecer ha habido mucha confusión por parte de los beneficiarios del Seguro Social y la agencia gubernamental ha decidido informar a todo el pueblo americano para que estas personas entiendan las personas que recibieron el SSI la razón por la cual no van a estar recibiendo el cheque correspondiente al mes de junio simplemente porque ya lo recibieron el mes pasado si recibe pagos del SSI y recibió uno el día viernes pues su próximo pago regular se va a realizar el día primero de julio pero en solo un par de meses amigos también volverá a pasar por este proceso el día primero de septiembre cae un día domingo y por supuesto los pagos del SSI de ese mes se van a distribuir el día 30 de agosto no habrá pagos tampoco del SSI para el mes de septiembre noviembre también será un mes de doble pago ya que el primero de diciembre caerá un día domingo y por supuesto los pagos se realizarán el mes anterior esto hay que explicarlo porque para muchas personas puede ser algo totalmente comprensible y básico pero para muchas otras personas lamentablemente no tienen conocimiento son nuevos en el programa del SSI o por el contrario simplemente no han entendido cómo funciona el proceso y pudiera extrañarles no recibir un pago para este mes de junio los pagos del SSI estarán incluso más desordenados para el año 2025 el primer día de enero febrero y marzo caen en días festivos o fines de semana según el calendario de pagos de la agencia los beneficios de enero se van a distribuir el día 31 de diciembre los de febrero llegarán un mes después y los de marzo llegarán el día 28 de febrero no habrá pagos en el mes de marzo del año 2025 para las personas beneficiarias del programa de seguro de ingreso suplementario mejor conocido como el SSI que como ustedes muy bien saben ayuda a personas con discapacidad entre algunas otras en los Estados Unidos si recibe beneficios regulares del seguro social es decir que no formen parte del SSI pues en gran medida no se verá afectado este mes de junio sin embargo si recibe sus beneficios el tercer miércoles del mes pues el seguro social también ha querido informar que lo va a recibir el día anterior el tercer miércoles de junio coincide con el 16 de junio un feriado reconocido a nivel federal lo que significa que los pagos se van a realizar el día anterior es decir el martes 18 de junio esto también se le ha querido informar a todas las personas para que entiendan el cronograma de pagos y justamente este nuevo cambio que traerá para este mes de junio para millones de personas que reciben beneficios de este programa en todos los Estados Unidos amigos información importante recuerden suscríbanse a Usa en Español denle clic al botón de like enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados muchas gracias y hasta una próxima oportunidad